Se investigará el señalamiento del supuesto desvío de recursos al interior de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. En el área de Turismo de Naturaleza, aseguró el secretario Víctor Hugo Castañeda Soto. Fui informado ya formalmente el día de hoy por el órgano interno de control interno, que estamos recibiendo la información. Diría lo siguiente, puntualmente la Secretaría de Turismo, su titular, está en la mejor disposición de colaborar en las investigaciones y averiguaciones a las que haya lugar y se deslinden responsabilidades si las hubiera. En ese sentido, me pongo a la disposición de la Contraloría, pongo a disposición los archivos y expedientes. Informó que la investigación en su momento la tomará la autoridad correspondiente, la cual será la Contraloría del Estado, como una primera instancia. Esto nos va a llevar a una averiguación, a una investigación. Y bueno, pues yo, como siempre, la Secretaría de Turismo, su titular está puesto, dispuesto y en la mejor disposición de abrir todos los expedientes, todas las carpetas. Yo siempre he dicho que no tengo absolutamente nada que ocultar y que se deslinden si hubiese las responsabilidades a que hubiera lugar y se deslinden las sanciones si estas existieran. Hay una denuncia ciudadana que se tiene que atender, por supuesto. No me toca atenderla a mí, le toca atenderla a la Contraloría, pero entiendo pues que hay un señalamiento tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría de Turismo. Eso yo no está en mi cancha de terminarlo. Fui informado formalmente el día de hoy por el órgano interno de control. Soy el más interesado en que se deslinden las responsabilidades y bueno, siguiendo los lineamientos del gobernador del Estado, de transparencia, rendición de cuentas y aquí no, por supuesto, no beneficiar absolutamente a nadie ni perjudicar absolutamente a nadie. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.